En Path of Fire nos adentraremos en el desierto de Cristal y al norte de Lona, que son zonas muy ricas en cuanto a saber e historias. Hay lore enterrado en las arenas que me gustaría redescubrir con vosotros. Espero que este vídeo ayude a los más nuevos a entender un poco más la trama de la expansión y a los no tan nuevos a refrescar un poco la historia de este continente. Los humanos aparecieron tanto en el continente leoniano como en Tyria Central en el 205 antes del Éxodo. En Lona se asentaron en la isla de Istan y en los valles de Lelon. Cinco años más tarde, en el 200 antes del Éxodo, el primer rey primigenio construye su trono en Faranur, en Istan, y gobierna toda Lona desde allí. Veinticinco años después, los margonitas, que son un pueblo de humanos que veneran a Abaddon por encima de los demás dioses, se empiezan a asentar en la costa noroeste de Lona. Dominan las aguas del mar interminable. Para poneros un poco en perspectiva, en el año 100 antes del Éxodo, los asentamientos humanos de las altiplanicias del norte de Tyria empiezan a conocerse como Ascalon, y ocurre allí, en ese mismo año, la coronación del rey Doric. Año 1 antes del Éxodo. Los dioses liberan el poder de la hematites original, otorgando así magia a las razas de Tyria. Año 0. La rebelión de Abaddon. El rey Doric emprende un peregrinaje a la ciudad de los dioses para pedirles que retiren su regalo, y estos deciden aceptar su solicitud, exceptuando uno. El dios de los secretos libra una batalla contra los demás dioses al no aceptar su decisión, seguido por las naves de los margonitas, devastando el mar de cristal. Pero Abaddon, aún el más poderoso de los dioses, es derrotado y enviado al reino de tormento. Y el mar de cristal se convierte en el desierto de cristal a causa de esa batalla. Los dioses dividen la hematites para controlar el flujo de magia de Tyria y abandonan el planeta. La civilización de los margonitas colapsa. Los pocos supervivientes que no fueron arrastrados al tormento junto a su dios intentan sobrevivir en el desierto de cristal hasta que perecen. Año 29 después del éxodo. Los reyes primigenios amplían su reino controlando a Orababi y la desolación. Empiezan a enterrar a sus reyes en las tumbas al norte del desierto de cristal. Los defensores de estos reyes empiezan a llamarse la guardia de los lanceros del sol. 174 después del éxodo. Los olvidados abandonan Tyria y se asentan en el desierto de cristal. 324 después del éxodo. Los corsarios empiezan a organizarse y la construcción de monumentos empieza a ser algo común en Istan y Kurno. 452. Una horrible plaga de escarabajos diezmaelona y acaba con la línea real. Istan es evacuada con la ayuda de los lanceros del sol. Es el final de la era de los reyes primigenios. Cuatro años más tarde terminan las plagas de escarabajos. Admund Kolos, fundador de la Gran Dinastía, hereda el gobierno de Lona y empieza la época dinástica. En el 520 se empiezan a asentar las islas de Istan de nuevo, con la ayuda de la ahora autónoma Orden de los Lanceros del Sol. 583. Colapsa la Gran Dinastía, que apenas ha durado un siglo. Empiezan las guerras al trono, donde los autoproclamados herederos de los reyes primigenios luchan por el control de Lona. Empieza la era de la Dinastía Destrozada. 640 después del éxodo. Cesan las guerras del trono y cae la Dinastía Destrozada. Lona emerge como una nación de tres provincias aliadas. Istan, Kurnah y Babi. El 712 es el año de la Primera Gran Guerra de los Corsarios. Y en el 757, Palawa Yoko, un señor de la desolación del que desconocemos sus orígenes, construye su palacio de huesos. Pongámonos en perspectiva. Es el año 851. El elusivo Lord Todran entra en el abismo, siendo el primer humano en lograrlo. 860 después del éxodo. Palawa Yoko invade Lona, capturando casi toda la provincia norteña y por ello se gana el nombre de Azote de Babi. Durante los siguientes dos años, Palawa libró su campaña, arrasando Kurnah a su paso. Turay Osa, un mariscal renegado, seguido por refugiados de Babi, soldados de Kurnah y voluntarios lanceros del sol, valiéndose de tácticas de guerrilla, frenó el avance del ejército de los muertos. En una última batalla decisiva, en las cataratas de Jehaï, Turay Osa derrotó a Palawa Yoko, Azote de Babi, señor de los muertos. Elona, aunque devastada, estaba preparada para recuperarse. La gente vio a Turay como un líder escogido por los dioses, por lo que lo coronaron rey de toda Elona. En algún momento de su reinado, Turay crea la Orden de Susurros, que son los encargados de salvaguardar Elona de los peligros sobrenaturales y de vigilar la tumba de Palawa Yoko, pues el señor de los muertos, aunque débil, aún vivía atrapado en esa tumba. 868. Turay Osa emprende junto a su séquito la gran peregrinación a través de la desolación y el desierto de cristal. Su hijo, Kunai Osa, decide renunciar a la corona dinástica, pero el clan Osa sigue gobernando Kurnah. Turay, junto a su séquito, construye grandes torres y monumentos en el desierto, fundando la nación de Elonia, buscando la extensión, pero esta le elude, y el desierto acaba siendo su perdición. El fantasma de Turay permanece allí, esperando a los héroes que le ayudarán a alcanzar la ascensión y la sala de los héroes. En el 899, se construye la gran fortaleza de Shahai en la gran catarata del mismo nombre, donde Turay venció a Palawa. En este mismo año, se construye el gran muro del norte en Ascalon. El siguiente año, la gran comerciante Amaki Vos se establece en la esplendorosa Makun, convirtiéndose en la primera príncipe de Babi. 940. Se cierran formalmente las embajadas de Kante en Ciudad Ascalon y Elona. La actividad corsaria aumenta como resultado, llevando a la Segunda Gran Guerra Corsaria 42 años después. La guerra acaba en 1016, con la derrota de la armada de Lady Glaive a manos del mariscal Majota. Istan se eleva entonces como una potencia marítima a tener en cuenta, y Lady Glaive se ve forzada a pedir asilo en Orr. 1071. Ascalon cae la devastación, y Orr se hunde en el cataclismo. Dos años después, en el 1073, los héroes de Ascalon ayudan al fantasma de Turayosa a completar la ascensión, y a ganarse su lugar en la sala de los héroes. 1075. Varexosa, descendiente de Turayosa, intenta provocar el anochecer. Palawa Yoko es liberado por los héroes de Elona para que les ayude a atravesar la desolación, donde los héroes, junto a la mariscal Lancero Cormir, entran en el Reino de Tormento, derrotando allí a Abaddon de una vez por todas. Cormir absorbe el poder de Abaddon, y se convierte en la diosa de la verdad. Aquí acaban los años del Guild Wars original, y nos adentramos en la cronología de Guild Wars 2, con Adelberne desatando el fuego enemigo en el 1090, y Primordus despertando en el 1120, primero de los dragones ancianos en alzarse. En algún momento antes del 1128, los olvidados abandonan el desierto de Cristal para construir Tahrir junto a los exaltados. Año 1135. Palawa Yoko se prepara para invadir Elona. Para asegurar su victoria, Palawa desvía el río Elona hacia el desierto de Cristal, causando sequía y hambruna en las provincias continentales de Elona. Aprovechando el caos, Palawa marcha la guerra, y Babi, Kurna e Istan caen fácilmente ante el Señor de los Muertos, que se nombra regente de toda Elona, y ahora incluso los vivos lo veneran como el monarca verdadero de este continente. La Orden de los Lanceros del Sol queda destrozada, y los pocos miembros que quedan se convierten en místicos, guerreros o filósofos solitarios, en un mundo que escogió olvidar su presencia. Y los que decidieron traicionar a la Orden y unirse a las filas enemigas, se los conoce como la Medialuna Mordaz, dedicados a perseguir a sus antiguos hermanos o a los descendientes de Osa. La Orden de Susurros tuvo que abandonar el desierto, y desde entonces sus miembros son los únicos que reciben esporádicas noticias de Elona. Y aquí llegamos a la actualidad, donde Baltazar está invadiendo el desierto. Y bueno, este es mi pequeño resumen de la historia eloniana. Espero que no me haya dejado nada y que hayáis disfrutado del vídeo. Estad atentos porque este no será el único vídeo que subiré estos días. Que Durman alimente vuestra sed de sabiduría, que Abaddon la sacie y Ascalon Eterno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!